Me vendí todo lo que dije sobre ti Y tú me robaste mi espíritu Invítame a un café con vos Dame motivos positivos para que pueda entender Y así comprender Que tú eres una malva, fui muy descortés Me clavaste una daga El corazón quedó de revés Y lo que yo siento parece de un cuento Y para quitar el estrés Déjame mi poción de café El néctar que siempre amandé Me da fuerzas para seguir Me da energías para vivir Déjame mi poción de café El néctar que siempre amandé Me da fuerzas para seguir Me da energías para vivir Claro que no, ya no sigo estela de tu amor No reconozco ya tu sabor Yo me alejo de esta ficción De la magia que me atrapó Todo es una ilusión Ya dejo de buscar Perdiste el sabor Ahora soy dolor Ahora soy dolor Siento la necesidad Siento la necesidad De encontrar la posibilidad Pero yo solo me alejé Pero yo solo me alejé Déjame mi poción de café El néctar que siempre amandé Me da fuerzas para seguir Me da energías para vivir Todos los días desperté De tu hechizo no me olvidé Cada noche en mi soledad Pienso en tu oscura verdad Y lo que yo siento Parece de un cuento Siento la necesidad De encontrar la posibilidad Y para quitar el estrés Yo solo me alejé Tú eres una magia Fumbo y descortés Me clavas una bala El corazón quedó del revés Me di todo lo que dije sobre ti Y tú me robaste mi espíritu Déjame mi poción de café El néctar que siempre amandé Me da fuerzas para seguir Me da energías para vivir Me da energías para vivir Mentí todo lo que dije sobre ti Y tú, tú me robaste mi espíritu Mentí todo lo que dije sobre ti Y tú, tú me robaste mi espíritu